Un nudo en la garganta En las luces trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Me para el pan, siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no Me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no 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 me voy No caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Me van a estar siempre igual Mil gracias por tus brazos abiertos para mí No me voy No me voy Y no voy a decir adiós Si me amarras a tu corazón Por siempre no Me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy No me voy No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy Y no voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy No me voy No me voy No me voy Dime cómo es de olvidarme de tu forma de amar De esa forma tierna y loca que me hacía amarte más Nunca, nunca te olvidaré Si vivo es por tu amor, siempre te amaré Cuando tú solo en las noches me pongo a recordar El llanto de tus enojos, de tu tierno mirar Nunca, nunca te olvidaré Si vivo es por tu amor, siempre te amaré Un cariño para Delma Guerrero de mi compa Calili Cuando tú solo en las noches me pongo a recordar El llanto de tus enojos, de tu tierno mirar Nunca, nunca te olvidaré Si vivo es lo mejor, siempre te amaré Como olvidaré lo hermoso de tu tierno besar Y aunque me juzgues de loco, yo sé que no podrás Nunca, nunca me olvidarás Aunque me digues de amor, conmigo estarás Siempre te amaré Conmigo estarás Conmigo estarás Siempre te amaré Conmigo estarás Se acabaron unos muchachos por acá, va a complacernos una cancioncita Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Me quieres Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es para hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices terrenos Tú cuentas conmigo Y yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Música Música Te quiero Porque eres buena conmigo Pongo al amor de testigo Que te quiero y también te amo Música Me quieres Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día que Dios cruzó los caminos Y puso Y puso en tus ojos Tu mano y tu canto Y tu verso en mi sino Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Música Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bella Música Que tiene el destino Música 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 Gracias.